Hoy les traigo consejos para superar la vergüenza. You got a real sweaty palm there, buddy. Hoy, ¿cómo superar la vergüenza? Hola, soy Dera de Hot in Here. La clave para superar la pena o la vergüenza comienza como con cualquier otro problema. Hay que entenderla un poquito mejor. Y si se quedan hasta el final, les voy a dar unas buenas claves de cómo superar la pena y la vergüenza. Comencemos diciendo que así parecido como pasa con la envidia, que hay una envidia buena y una envidia mala, así más o menos pasa con la vergüenza. Hay una vergüenza buena y una vergüenza mala. La vergüenza saludable o buena es esa que sentimos cuando hacemos algo que va en contra de nuestro propio código de valores. Por ejemplo, dices una mentira cuando sabes que eso está mal. Y sientes vergüenza. Te robas algo. Cualquiera que sea tu código de valores y lo que es importante para ti, ir en contra de eso te hace sentir you y la necesidad de reparar. La vergüenza, aunque no lo parezca, es útil. Nos ayuda a no hacer desastres en nuestro entorno social, a causar daños que pueden ser irreparables. Y si los causamos, nos motiva a querer repararlos. La otra, la no saludable o la mala, es la vergüenza que viene impuesta desde afuera. No desde tu código de valores internos, sino desde cosas que piensa la sociedad. Sobre tu género, sobre tu sexo, sobre cómo deberías comportarte, qué hacer y qué no hacer. Unas normas impuestas que provienen de un juicio. A nivel sexual nos avergonzamos de tantas cosas, en especial de nuestro cuerpo y cómo se comporta. Nuestra vulva y sus labios, por ejemplo. Si no se ve del color o de la forma simétrica que pensamos que se debería ver, cuando todas son hermosas. Nos avergonzamos de cicatrices, de estrías o, por ejemplo, durante el sexo anual. Incluso, aunque uno se haya preparado previamente, pues es el ano. Por ahí sale... Las cosas a veces se ensucian. Y aquella vergüenza, Dios mío, como que si uno pensara que de ahí debería salir, yo no sé, jazmines. A muchas personas les da vergüenza hablar sobre sexualidad al comienzo de una relación, para entender qué le gusta a la otra persona y qué te gusta a ti y si son compatibles. Y dígame la vergüenza de esa conversación de solicitar y intercambiar exámenes de transmisión sexual antes de tener relaciones con alguien. De eso tengo todo un video. ¿Cómo me loco de mi pareja erótica? Y lo otro es esa vergüenza que viene de pensar que el otro va a decir que eres raro o inadecuado, o demasiado inexperto o demasiado experta. Incluso podemos llegar a ser nosotros los que queremos causar vergüenza a la otra persona. Por ejemplo, deberías querer tener más sexo conmigo. Debe ser que no te guste o que no te importa esta relación. A veces no lo decimos así exactamente, pero parecido o lo pensamos. Ahora vamos a hablar de dónde viene la vergüenza. Pero antes, no te olvides de darle like a este video y sígueme. ¿De dónde viene la vergüenza? La pena en la cama puede venir de experiencias distintas. Que eres demasiado sexual. Que no eres lo suficientemente sexual. Que tienes una infección de transmisión sexual o un STI. Que duras mucho, que duras poco, que es muy grande, que es muy chiquito. Y también de la transferencia de la vergüenza. La mamá, por ejemplo, que le transfiere a su hija su vergüenza sexual. Cuando sientes que la sociedad va en contra de tus deseos o experiencias sexuales y recibes mensajes homofóbicos, transfóbicos, no te sientes aceptado en tu identidad sexual o de género. Si eres o has sido una víctima de violencia sexual. Y así hay más y más causas. Pero ¿cómo se cura la vergüenza? A la vergüenza le gusta vivir en la sombra, en la oscuridad. ¿Y cómo se cura? Sacándola a la luz. Requiere vulnerabilidad, coraje y un espacio seguro donde puedas hablar con libertad. Muchos de nosotros sentimos que necesitamos permiso para hablar de sexo. Para que nuestras necesidades sean validadas, aceptadas. Y sentir que nuestras necesidades son normales y pueden ser aceptadas y compartidas por otros. La clave está en encontrar, crear o cultivar espacios donde puedas expresar esos deseos. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Y construir relaciones más satisfactorias. La cura de la vergüenza entonces está en sacar las cosas a la luz, hablarlas, sacarlas de las sombras. Y también está casi siempre relacionada a la causa de esa vergüenza. Por ejemplo, si la sociedad te generó vergüenza en quién eres y en lo que te gusta, generar un espacio seguro socialmente donde puedas expresar justamente eso. Conseguir una comunidad donde podamos expresarnos. Confiar y compartir nuestra historia. Siempre ha sido mi deseo para la comunidad de Hot In Here, crear ese espacio donde nos podamos expresar con libertad y ser recibidos. Crea, esa comunidad existe para ti. Y con la intención de apoyarte en llenar tu vida de placeres que es saludable. Sígueme por redes sociales, vero.hotiehere. AF. Juntos... Amén.